A ver, desfila la candidata, número uno, con solo 17 añitos, con solo 17 añitos. Bueno, estamos celebrando los 6 años de Ecos Latinos, estamos acá con los padrinos. Bueno, nombre, barrio de Perú. Sí, mi nombre es Sebastián Cigüeños, mira, tengo el orgullo de participar. La verdad, el ambiente está muy acogedor, estamos acá en compañía de mi señora Jessica. La verdad es un gusto, es una linda organización, verle a muchos compatriotas acá, confraternizados, como amigos. Estamos pasando bastante lindo. ¿Qué expectativas tiene para esta noche? Sí, una expectativa bastante buena, bastante linda. Bueno, está bien acompañado, ¿nos puede presentar? Sí, acá se pasa conmigo. Hola, mi nombre es Jessica, Sebastián es mi esposo, yo soy de acá de Argentina. Y por el señor Víctor estamos, por el acontecimiento de la coronación de la Miss Ecos Latinos. Y cuando nos propuso la idea, aceptamos enseguida, porque lo conocemos, conocemos la radio, ya hace como 6 años que lo escuchamos. Y no lo dudamos, enseguida le dijimos que sí, y acá estamos para eso. Bueno, muchas gracias y que pasen una agradable velada. Igualmente para todos ustedes, saludos para todo Perú y para la familia de mi esposo y todos los que me conocen. ¿Algunos saluditos para la familia que lo está mirando en Perú? Sí, saludos para mi familia Bañez, Salas Bañez, para mis primos y para mi tío Julio, que se encuentra en Lima. Muchos saludos de acá de Buenos Aires, con todo corazón, siempre los tenemos acá con nosotros, aunque sea por la distancia que nos separa. Muchas gracias. Así es, amigos, vamos a hacer una gran pasareada del mundo, a la que se diga, 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 a la que se diga. Ella es también, va a visitar por aquí. Así que invitamos a los participantes de la música allá, por favor. Ahí está, vamos a hacer con la que se diga, a los 17 amigos. Ella es Elfie, su camarita es Elfie. Elfie, su camarita es Elfie. Adiós. Queremos dar la representante del movimiento del Perú de la Ciudad de Iquitos, a la señorita Exabel Martínez. Con todos los años del cine y de la profesora Exabel. Buenísima talentosa y ella escucha para cantar y ahorrar mucho talento. Muy difícil tío, muy difícil. Sí, sí, sí. Por ahí tenemos un jugador espectacular. Ellos tienen la misión. Ellos tienen el voto. Señorita, yo tengo acá a los hombres como una pregunta para ellas. Ah, perfecto, me parece que sí. No solo una bendición física es importante, sino también que sepamos la efectualidad de todas las personas que están concursando el día de hoy. Pasito enfrente, nuestra primera candidata. La primera pregunta para la señorita es ¿Cuál es el número telefónico de línea directa y del mensajero económico? ¿Dónde usted está? ¿Dónde usted puede llamar? ¿Y vamos con los traves o no lo sabe? ¿Vamos con la segunda pregunta? ¿O en qué país se realizó el evento para la dirección de la señorita Miss Mundo? ¿Cuál es el número telefónico? ¿Cuál es el número telefónico de línea directa y del mensajero económico de línea directa? Su primera vez quiero felicitar a toda la directiva de Echos Latinos que les da la oportunidad. Esto es muy importante, así se forjan, así nacen los artistas. Así es que, dentro de aparte del concurso, un aplauso para Vilma, por favor. Estuvo del entorno con su música. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vilma, ¿quiénes fueron los primeros conductores de la radio Echos Latinos? A ver si sabes, a la cuarta de tres, la respuesta es... El señor Jaime Velázquez. ¿Quién tenés correcto? ¿Alguno más que te acuerdes? ¡Víctor! Yo tengo algún víctor acá, pero tuvo una acertada que fue el señor Jaime Velázquez. El aplauso para Vilma. Y vamos a la segunda pregunta para vos es... ¿Cómo se llama la primera dama del Perú? La esposa del señor Oñanta Humayla. ¿Cómo se llama? ¡No se la sabe para todos ustedes la primera dama del Perú se llama? Nadine Velázquez. Nadine Velázquez. Nadine Velázquez. ¡Nadine Velázquez! ¡Un pasito para ganar! Por favor. Pero bien, respondió una por favor. ¿Cuál es la página de la radio donde tú puedes entrar así, y mandar tu mensaje, tus saludos, a favor? ¿Cuál es la página de la radio? ¿Cuál es el país? Dust Trichody Esco Latino. Ex Zoіль yuno rostras Medián ¡Produche! ¡Un pasito para ganar! ¡Ajá! ¡ uphill y Parkinson! Lo dijo Amelia, porque en realidad faltaba. Lo dijo Amelia precisamente porque en realidad faltaba,ㄱldocom.ar La segunda pregunta, rapidito señorita Luz ¿Cuál es el país que más medallas ha ganado en las últimas olimpiadas de Londres? ¿Cómo se llama ese país? Negativo, es China China fue la última olimpiadas olimpiadas del país que más medallas obtuvo el instinto de Londres ¿Cuál es el pasito al pasado señorita Luz? ¿Cuál es el pasito para la luz? A ver, muy fácil se tocaron, eh Un pasito para adelante También la señorita con mucho talento, muchas gracias Con una voz privilegiada Y ya le están sacando los teléfonos a la muchacha, eh La pregunta es ¿A qué grupo pertenece el tema Ya no seré más tu pañonito? El grupo Caricia ¡Sensual Caricia y Héctor Rico! Pregunta de la radio, escucha la radio, escucha la radio, escucha la radio, mañana se le va a su pañonito La segunda pregunta para vos es ¿Cuál es el nombre de la actriz que interpreta a la chiquitrina? ¿El nombre original? A ver, déjenla pensar, mi amigo, déjenla pensar, ella se lo sabe Te ayudo, María María Antonieta de la nieve María Antonieta de la nieve María Antonieta de la nieve, la chiquitrina, a media también, el aplauso Para nuestra tercera, cuarta participante, cuarta y última participante Así es, señores, señores, amigos, amigas Vamos a definir A través de su aplauso A la primera candidata Aplausos para la primera candidata Y seguimos definiendo esta noche Aplausos para la segunda candidata, la señorita Irma Vamos a decir, un abrazo para Irma A ver, ahora le toca el nuevo, pues Y el aplauso para la señorita Luz Y ahora viene el aplauso para la cuarta candidata La señorita Benzamer Acai, está tenido Me parece que está un poquito venido El director de EcoTatinos tiene la palabra Me parece, el señor Jaime Velázquez A ver Vamos a hacer otro rapidito Otro rapidito Candidata número uno Candidata número dos Candidata número tres Candidata número cuatro Un paso al frente Candidata número uno Y candidata número tres A ver Ellos están postulando para la señorita Luz Conacido Benzamericano Así es, Chonita Ahora sí Solamente queremos Que ustedes de su participación A través del aplauso Y con el aplauso Vamos a elegir esta noche A la secretaria de EcoTatinos Porque es una de ellas En la que será coronada por los premios El señor Cigüeñas Sebastián Cigüeñas Buenísima señora Jessica Lecaño y Azucita Y el aplauso es para la señorita Candidata número uno Muy fuerte Muchísimas gracias Señorita Luz Un paso al frente Un paso al frente Candidata número dos La señorita Luz A ver Vamos a ver Yo no lo tengo claro Los padrinos Yo les voy a pedir Un favor a los padrinos Sí Ellos van a ser aplaudidos Nuevamente Ustedes van a sentir Van a sentir Aplausos Nada más No van a gritos Solo aplausos Ustedes van a sentir El aplauso más fuerte Y cuando sientan El aplauso más fuerte De la candidata Su nombre De la señorita es Elisa Y su nombre es Luz Luz Ustedes dirán El nombre De la que creen Que ha ganado Por el descenso De la que creen Desalene El aplauso Para la candidata Recusionante Del departamento De armas Candidata número uno Es tu tío Perdón Es tu tío Aplausos 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 Un paso al frente Para la señorita Carinera Solo aplausos Un aplauso Para la señorita Luz Aplausos Un paso atrás Luz Un paso atrás Ahora sí A la dama le vamos a dar Se pongan el micrófono Y esta es la decisión De ustedes Que nos escucharon Y decidieron Que la señorita La ganadora De esta noche Es que la que creen La señora Luz La nueva crena La nueva ganadora La que nos deseará Por un año A esta gran hermosa Como es Ecos latinos La señora Luz La corona Recae La señorita O que el nombre De Luz La señorita Luz La señorita Luz Un aplauso para la señorita Luz Un aplauso para la Luz Y también A nuestra señorita A la minisejo latino Para el periodo 2012 2013 Y el aplauso también Muy fuerte para la señora Luz La señora número uno Que quedó ahí Así es Le invitamos entonces Le invitamos a la señora Yeltsin K A que le ponga la corona Lo que quieras decir A la señora De ponerle la corona A la señora De la televisión Bueno, sí Es un gusto para mí Estar acá presente A ustedes Y Para ponerle esta corona Espero que Sientan la sensibilidad Ya que no se tiene Un plato De un plato De un plato De un plato De un plato Ya, ya Dale, dale Otra más Dale, otra Más, más Dale, al toque Toma Un aplauso para esa palabra Cermosa La responsabilidad De llevar la corona Es coronada En ese momento Como reina Como la nueva reina De la señorita Ecos Latinus La radio Pionera La radio papá Aquí en Valverna La 106.5 FM Ahora Invitamos Al padrino Al caballero Al señor Sebastián Sigüeya Valles Con cuidado Señor Sebastián Toma Que no le corresponda Porque la Segunda Viene con una De la Algunas palabritas Sebastián Algunas palabritas Bueno Para mí Es una alegría Es una alegría Participar Y darnos La familia De la Tierra De la Tierra De la Con el Paolismo Estamos muy agradecidos Y concatenizados Compatriotas Muy contentos Muy bien Muy organizados Y Siento que Que te Al señor Padrino Por favor Con respetación A la Nueva Señoreta Porque Es muy Provinente Dios Mío Para atrás Y para adelante No le faltó Nadie Nada le faltó A la Señorita Ejos Nadie Tiene Todo Tiene cintura Tiene Pechonanidad Tiene Todo Tiene Ahora si Ella va a hablar Va a decir Sus palabras Obviamente Emocionada Está llorando Está temblando Y un paso Al frente Saludando A todo Este público Que te eligió Con la Manita Arriba La Nueva Reina Señorita Esto Nadie La Señorita Luz El Aplauso Para Luz El Adiós Se Defiende A ver La Manita Arriba Dan Vencidas A la Gente Me parece Muy Bien Ahora si Bien Vencidas Mira toda Esa Gente Que te Apoyó Con Sus Palitas El Aplauso La Última Buendita Para que La Vieran Bien Buendita Esa 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 Otro Blanco Muy Bien De verdad Muchísimas Gracias Me parece Buenísima la elección Señor Velázquez Como presidente De la radio Aprobalísima Dice Muchísimas La Fiesta Continúa Aprobalísima 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 Aprobalísima